Titeré Titeré, Titeré, recibo nada de tu mano, pero no soy youtubera no Titeré, recibo de tu amor agotas, las zonas de ti son remotas Titeré, ay, calla por lo lastimareme, mi tierra lastima dejareme, déjame Nunca yo se que tus ojos me van a mirar, con esa mirada fuerte que tiene el amor Debo hallar otro camino, o aceptar este destino, triste lleno de dolor Titeré, Titeré, pregunto donde esta mi suerte, estoy a punto de perderte Titeré, me llamas solo cuando quieres, no soy el tipo que prefieres Titeré, ay, calla por lo lastimareme, mi tierra lastima dejareme, déjame Recuerdos santos vecinos Ay, calla por lo lastimareme, mi tierra lastima dejareme, déjame Titeré, Titeré, recibo nada de tu mano, pero no soy youtubera no Titeré, recibo de tu amor agotas, las zonas de ti son remotas Titeré, ay, calla por lo lastimareme, mi tierra lastimareme, mi tierra lastima dejareme, déjame Titeré, recibo nada de tu mano, pero no soy youtubera no Titeré, recibo de tu amor agotas, las zonas de ti son remotas Titeré, Titeré, ay, calla por lo lastimareme, mi tierra lastima dejareme, déjame Titeré Mi boca beso tus labios, que hoy ya no puedo besarte, hoy he quedado tan triste, pero no puedo olvidarte El amor no tiene horario, no conoce la medida, es el misterio que escondes, por causa de tu perdida Hoy ya no tengo tus besos, ya no tengo tus caricias, déjame seguir viviendo, sin recordar tu perdida Recuerdos santos vecinos Que boca beso tus labios, que hoy ya no puedo besarte, hoy he quedado tan triste, pero no puedo olvidarte El amor no tiene horario, no conoce la medida, es el misterio que escondes, por causa de tu perdida Es el misterio que escondes, por causa de tu perdida Hoy ya no tengo tus besos, ya no tengo tus caricias, déjame seguir viviendo, sin recordar tu perdida Hoy ya no tengo tus caricias, déjame seguir viviendo, sin recordar tu perdida Déjame seguir viviendo, sin recordar tu perdida, déjame seguir viviendo Recuerdos santos vecinos Dímida y dulcísima eres tú, marchita tus ojeras, un sentir de pasión Eres todo, todo, lo más bello y natural, el aire, el campo, el mar, la noche, el sol Ya no eres más porque eres fiel, el mismo fiel, fuente de amor, madre de Dios, mujer Cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón Bésame, 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 piso de mi boca tremolar, tus besos serán signos de luz Quiero besar tus labios, sobre la cruz, dejaré quiero mis ruegos, mi diosa eres tú Recuerdos santos vecinos Pétalos y lágrimas de ser, la noche que en tu boca fue pasión de soledad Y ese llanto tuyo floreció con la canción Que cándidos te gritan, amor, amor, ya no eres más ardiente Flor de tentación, quiere pegar mi viejo corazón Cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón Bésame, bésame, piso de mi boca tremolar, tus besos serán signos de luz Quiero besar tus labios, sobre la cruz, dejaré quiero mis ruegos, mi diosa eres tú Bésame, bésame, piso de mi boca tremolar, tus besos serán signos de luz Ya no me quieres más, ni me quieres escuchar Cuando te grites yo voy, que me des una explicación Ay, 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 por favor, que soy triste estoy Llora mi corazón, el olvido de tu ilusión Ya no soy más feliz, al no tenerte aquí Sufro con gran dolor, el olvido de tu ilusión Ay, 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 por favor, voy a tu desamor A revivir como ayer, el canto de tu querer Recuerdos santofesinos Ya no me quieres más, ni me quieres escuchar Cuando te grites yo voy, que me des una explicación Ay, 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 por favor, que soy triste estoy Llora mi corazón, el olvido de tu ilusión Ya no soy más feliz, al no tenerte aquí Sufro con gran dolor, el olvido de tu ilusión Ay, ay, por favor, voy a tu desamor A revivir como ayer, el canto de tu querer El león está fundido en el callejón Sabe de lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin treguas Lo buscan por aquí, usted de cuenta Y es el sargento que sin vacilar Abre fuego y le da Los curiosos antes de morir El león Santillán produció palabras Ante dos oficiales Que desconcertados miraban Y es dijo Queridos enemigos, te siempre dejo este mundo de dolor Nunca más se olviden Que el llanto de la gente va hacia el mar Panamá Lo dijo el león Panamá Manuel Santillán Lo dijo el león Viejo peleador de San Telmo Lo dijo el león Manuel Santillán el león Lo dijo el león Recuerdos santofesinos Son los oficiales que veron morir a Santillán Abandonaron la institución Nunca más se supo de ello Y del caso no se habló más Sin embargo por el viejo Santillán Sin embargo por el viejo Santillán Su supo de gondis Y un borracho Murmuró llorando Las palabras que eran del león Iguales eran el león Panamá El león Manuel Panamá El llanto, dolor, sufrimiento De un pueblo se ahoga en el mar Panamá Panamá El llanto y dolor El sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león Lo dijo el león Panamá 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 El llanto, dolor, sufrimiento De un pueblo se ahoga en el mar Panamá Lo dijo el león Panamá El llanto, dolor, sufrimiento De un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Panamá 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 El llanto, dolor, sufrimiento De un pueblo se ahoga en el mar Panamá 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 ¿Cómo me hieres? Y si del brazo de él pasas de frente a mí Sin importarte de sufrir Falsa mujer, pidiendo de rodillas volverás a me creer Falsa mujer, es demasiado tarde para querer volver Falsa mujer, pidiendo de rodillas volverás a me creer Falsa mujer, es demasiado tarde para querer volver Recuerdos santofrecinos Quiero verte más, si no me he dado cuenta que no me quieres Quiero verte más, si mucho yo te di, ¿cómo me hieres? Y si del brazo de él pasas de frente a mí Sin importarte de sufrir Falsa mujer, pidiendo de rodillas volverás a me creer Falsa mujer, es demasiado tarde para querer volver Falsa mujer, pidiendo de rodillas volverás a me creer Falsa mujer, es demasiado tarde para querer volver Falsa mujer, pidiendo de rodillas volverás a me creer Falsa mujer, es demasiado tarde para querer volver Falsa mujer, pidiendo de rodillas volverás a me creer Falsa mujer, pidiendo de rodillas volverás a me creer Borracho yo estoy, y vivo tomando, por tu gran amor Y aunque se que no estas junto a mi, borracho yo estoy, sufriendo de amor Perdido por eso, quisiera dejar, el maldito de cor Ni pensar en mi vida, o en la perdición, solo vivo pensando en tu amor, nada mas que en tu amor Déjame gritar, que yo vivo borracho de amor, y todo, yo vivo tomando por vos Y lloro, las noches oscuras de amor, quisiera que estes junto a mi, y que sientas lo mismo que yo Que yo vivo borracho de amor, y que muero por vos Y todo, yo vivo tomando por vos Y lloro, las noches oscuras de amor, quisiera que estes junto a mi, y que sientas lo mismo que yo Que yo vivo borracho de amor, y que muero por vos Y todo, recuerdos santofecinos Borracho yo estoy, y vivo tomando, por tu gran amor Y aunque se que no estas junto a mi, borracho yo estoy, sufriendo de amor Perdido por vos, quisiera dejar, el maldito de cor Y pensar en mi vida, o en la perdición, solo vivo pensando en tu amor, nada mas que en tu amor Déjame gritar, déjame gritar, que yo vivo borracho de amor Y todo, yo vivo tomando por vos Y lloro, las noches oscuras de amor, quisiera que estes junto a mi, y que sientas lo mismo que yo Que yo vivo borracho de amor, y que muero por vos Y todo, yo vivo tomando por vos Y lloro, las noches oscuras de amor, quisiera que estes junto a mi, y que sientas lo mismo que yo Que yo vivo borracho de amor, y que muero por vos Y todo, yo vivo tomando por vos Y lloro, las noches oscuras de amor Y todo, yo vivo tomando por vos Y todo, yo vivo tomando por vos Y lloro, las noches oscuras de amor Y todo, yo vivo tomando por vos 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 En un día te marchaste, siento que no eras yo lo que soñaste Tú no me olvidarás o lo conseguirás muy fácilmente Tú me recordarás, siempre ya lo verás eternamente Tú no me olvidarás o lo conseguirás muy fácilmente En cualquier lugar donde vayas tú me tendrás presente Recuerdos Santos Vecinos Sabías cuando te amaba, que mi amor era sincero Pero un día te marchaste, siento que no eras yo lo que soñaste Pero un día te marchaste, siento que no eras yo lo que soñaste Tú no me olvidarás o lo conseguirás muy fácilmente Tú me recordarás, siempre ya lo verás eternamente Tú no me olvidarás o lo conseguirás muy fácilmente En cualquier lugar donde vayas tú me tendrás presente Tú no me olvidarás o lo conseguirás muy fácilmente Tú me recordarás, siempre ya lo verás eternamente Tú no me olvidarás o lo conseguirás muy fácilmente Tú no me olvidarás o lo conseguirás muy fácilmente ¡Hola! ¿Quién es? Llame para decirte Adiós hasta nunca, amada mía Llame para decirte El de que eres con el que más te ofrecía De los dos, amada mía No me olvidarás o lo conseguirás muy fácilmente Hace tiempo me engañabas con mentiras Ya no tienes caricias De mis manos como yo te ofrecía Llame para decirte Que no te quiero más Me sorprendió la noche Y tú te vas Vete con el que quieres, no pienses más Felicidad no quiero, con falsedad Recuerdos santofesinos Llame para decirte, adiós hasta nunca amada mía Llame para decirte, el que quieres con el que más te ofrecía De los dos, amada mía Mi vida no es mi vida Hace tiempo me engañabas con mentiras Ya no tienes caricias, de mis manos como yo te la ofrecía Llame para decirte, que no te quiero más Me sorprendió la noche, y tú te vas Vete con el que quieres, no pienses más Felicidad no quiero, con falsedad Llame para decirte, que no te quiero más Me sorprendió la noche, y tú te vas Vete con el que quieres, no pienses más Felicidad no quiero, con falsedad Llame para decirte, que no te quiero más Mi juventud, mi soledad Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa Otro ocupa mi lugar, otro calmar a tu ser Es difícil olvidar Comprender, que ayer me tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Quiero ir, quiero llegar Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver, la vista atrás Iré despacio en la mañana, con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro vuelve junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Y que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Recuerdos santos vecinos Otro calmar a tu ser Es difícil olvidar Comprender, que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Ahora otro ocupa mi lugar Otro vuelve junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Y que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmar a tu ser